¡Suscríbete al canal! No parece que lleve nada a priori Vamos a ver si lleva algo Va a mirar para secundaria y se va a encontrar primero De una bala muy buena Acaba con él Ahora tiene que retroceder Tiene tan solo 10 de vida Y mientras tanto los terroristas están rotando De hecho sabe que hay gente por ahí evidentemente Porque hay uno que está FK Y debería haber otro disparo Otra cabeza De momento lo está haciendo muy bien A ver, ahora la situación Tiene que esperar a sus compañeros Que están rotando por medio Pero van a tardar muchísimo No sé qué es lo que podría hacer Por Dios y la Virgen Normal que le hayan reportado De repente solo da cabezas Vale, tiene una a la izquierda No da las balas Tan solo queda el que esté en ruinas Que va a asomar por ahí De rep... no sé Primero que parecía Lo que estaba haciendo el equipo terrorista Por cómo se ha movido Y por el timing que ha tenido Y luego las balas que ha estado metiendo Ha sido un poco increíble Terroristas se han plantado en la bomba de B Tan solo queda un CT en medio Que va a morir No, al final acaba con él Vamos a ver a partir de aquí Qué es lo que pasa Tiene a dos en banana Y tiene a dos en side Acá vamos con el primero Tiene a uno en negro O sea, está mirando a través de las paredes Y es un canteo Es un canteo Y aparte que tiene un out time de la hostia Es muy bien Creo que le da tiempo Sí, le da tiempo Ronda ganada Como veis ahora De repente De un 12 a 10 Y un 41% de headshots A un 6 a 0 Y un 100% de headshots Es increíble Vale Los terroristas están ahí Bien, fijaros dónde tiene la mira ¿Dónde pone la mira? Es que se nota que va cargado el cabrón Bueno, va a acabar con él Disparo en la cabeza Otro disparo en la cabeza Pues en la segunda ronda Se ha cargado Ahí tiene a otro Sobre todo En la ronda anterior Se ha visto perfectamente ¿Para qué apuntas a oscuro? A través de la pared Si es que no sirve de nada Mira, ahí tiene a uno Uf, acaba con él el terrorista Pero nada Se nota, se nota que va cargado Vamos a ver Aquí, tira Utilidad También va rotando Desde bomba Antes cubría Ahora cubre B Bueno, aquí El amigo haciéndose bajas Están campeando bastante Los terror Como veis Vamos a ver lo que hace O cómo lo hace Apunta al pecho Y se le va la cabeza Sigamos viendo Chicos y chicas Pero esto pinta Que tiene tanto Warhack como Auto-Aim Vale Le tiran ese molotov Uno cerga Y otro algo más avanzado Los terroristas Deberían explotar ahora Lanzan la piña Acaban con el primero Bueno, pues ya han limpiado La bomba Que como veis Va a ir para el apartamento Supongo que va a intentar Plantar arena Y como sabéis Chavales Si no veis la bomba Tenéis que Esperarle la bomba Porque hay mucha gente Que de repente Ve a cuatro personas Estás en una bomba Pero la bomba no está Es que te están haciendo El lío Van a plantar en el otro lado Está piqueando por aquí Tranquilamente No veo a nadie Me parece que tiene A uno en ratas Acaba de salir De hecho está por secundaria Aquí haciendo Preface a la nada Vale Está haciendo cosas Y se nota Que no sabe jugar Fijaros Cómo lo está haciendo Acaba con el primero Sigue con ese 100% De headshot Y tan solo queda una persona Que era la que estaba en pit Que ha acabado con él Pues nada chicos Vamos a ver Qué es lo que pasa Los terroristas Creo que intentan explotar En la bomba de B Vamos a verlo Mata al primero Con ese recoil De laverno Están con la bomba En la zona de coche Los CT Se están rotando Pero no tanto Porque no están entrando Vamos a ver Cómo lo hace Atentos Ahí ha visto Lanzar la utilidad Sabe que está ahí Acaba con él De dos headshots De nuevo El auto aim Es muy muy claro No O sea No es solo que yo El 100% de headshots Es que Aunque Aunque le dejen muy tocado Va a ser también Disparo en la cabeza Bueno Ahí que la uno Le hace un poquito De prefire No acaba con él Sigue en esa zona Vamos a ver Acaba con él de nuevo Fijaros Esa Ha sido cabeza Y cuerpo Yo creo que lo vamos a pasar ya Porque está bastante claro Que va cargado Así que chicos Infernito Hacía bastante Que no salía inferno En el canal En este cazando hackers Le acaban de cegar Muchísimo Vamos a ver Qué es lo que puede hacer ahora Es que ahora va 27-12 De un 12 a 10 A un 27-12 Es una locura Vamos a ver Cómo gestiona esta Que es un 2 para 2 Vamos a ver Si su amigo Puede hacer la baja En biblioteca Bueno Va a por el de apartamentos Cómo no Le hace el prefire Del averno Y podría defusar Si él quiere Pero como tiene auto ahí Pues Como tiene auto ahí Dice Con todos mis huevos Te piqueo Pues nada chicos Está bastante claro Que va cargado Así que ahora toca Abrir cajas Como sabéis Cuanto más apoyo Tenga esta serie Continuaremos Esta apertura De vez en cuando Así que vamos a abrir Estas tres cajitas La primera Una morada Una negra No está nada mal El otro día Hice una apertura En Twitch De 100 cajas Y la verdad Que fue bastante bien Me tocaron unos guantes Si queréis Os lo enseño Ahora mismo Creo que no los he vendido Son estos guantes De aquí Fijaros que no me están tocando Para nada Los mejores guantes del mundo Pero oye Me tocaron unos guantes No nos vamos a quejar Y vamos con la tercera caja De esta apertura Y es Una azul Con esta Traaaack Si Llegó Ahora si que si chicos Y chicas Vamos a por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Volvemos al 2 para 2 Estamos en tren Y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso Que va a 6 a 5 Lo que me extraña Es que No se puede ir por ahí compañero Lo que me extraña Es que no ha comprado Como veis Nada En primera ronda De pistolas Y de hecho recibe El balazón de subida Vamos a ver la segunda ronda Bueno Al menos ahora puede ir Chaleco scout Que está bastante bien Como sabe Bueno no En el 2 para 2 Me parece que se da más dinero Porque en un 5 para 5 Solo hubiera podido llevar la scout Está tocado Él lo sabe Entonces tira la granada No en el mejor Spot Y vamos a ver El compañero acaba con el primero Así que se tiene que dar La vuelta que está en IV Está teniendo Como decirlo Muy buena reacción En el terrorista Si justo se va a dar la vuelta Ahí el CT comete un error Además hace muchísimo ruido Ronda para el equipo De los terroristas Esto ya es un 4 a 6 Y coge la caora Tenía scout Ha tirado la scout En fin Vuelve a ir a verdes Yendo 2 para 2 En train Voy a mail Y me empieza a dar de hostias Sabe perfectamente Que está ahí Al loro con este tío Con el one hack Si os habéis dado cuenta Ha empezado a disparar Antes de que le viera Ya veréis como Va a apuntar Este tío tiene one hack Se nota una barbaridad Que tiene one hack Espera justo en el pick Que tiene que hacerlo Aguanta la posición Cuando tiene que hacerla Asoma cuando tiene que hacerlo Esto Fijaros Ahora va a aguantarle De esa piña Ojalá le haga el baiteo De asomarle ahí Pim pam A ver si lo hace Eso es lo que quería Eso es lo que quería Pero no está cayendo La típica Movimiento de cadera Ojo Aguanta en una muy buena posición Su compañero de momento Le acompaña a verdes Esa flash Se la va a comer Y dispara Pero bueno Ese disparo es obvio Porque estaba cegado Y va a salir Ese disparo no tiene nada De... Wow Se puso chicos y chicas Auto aim Muy... Ahí se le ha ido El auto aim No sé si os habéis fijado Pero ha sido un pelín bestia Bueno ahora se pone Vanijope encima Ese tío Ahora se ha puesto de todo Como ha visto Que está peligrando la ronda Bueno el prefire Es una bestialidad Y le tiene ahí A la izquierda Y ahora No se está cortando Habéis visto Como iba cargado Muy muy bestia Y bueno A partir de aquí Vanijope Va a acabar con el Ahora Ha perdido la ronda Va así de cargado Y ha perdido la ronda Ojo Bueno ahora Evidentemente se ha enfadado Y van a empatar la partida Con este pedazo de hack Y van a empatar la partida Increíble tío Increíble Es malo eh Es terrible Lo que acabamos de ver En fin Vamos a darle caña A la apertura de cajas Vamos a ver si ahora tenemos más suerte Venga va Dame algo bonito Game Dame algo bonito Esa no era la arma que quería Una Five 7 No es la que buscamos A ver si me da por fin La M4A4 No hay o no La Star Trek No se si visteis el video El otro día Pero la estoy buscando Muchísimo Y no me salen contratos Ya he fallado Tres contratos Vamos ahora Si que si A por la última caja Y vamos a ir A por el tercer y último sospechoso Vamos a ver Que es lo que toca Un azul Vamos a por el último sospechoso Tercer y último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de Mirage Vamos a ver que es lo que hace El sospechoso Han ganado en la primera ronda Toca ver que es lo que pasa ahora Acaban con el segundo Tienen a uno en palacio Aún no se ha dado cuenta Ha mirado Pero No a la zona correcta De momento los terroristas Van ganando bastante bien Tienen cuatro AK Ha oído que se ha roto la verja Wow A Black Ver encima A mí Que soy Black Vale Vamos a darle caña Pero El autoaim Se ha notado Una auténtica barbaridad Otra persona va a ir a medio Vamos a ver ahora Lo que hace Acaba Bueno avistados Avistados Atención eh Ahí acaba con el primero Y ahí acaba con el segundo Se le va un montón la mira Chicos y chicas One hack No parece Lo que si parece Es el autoaim Del averno Bueno Le da a su compañero Matan Al CT al primero Y aquí Le tiene Es increíble Chicos Os recuerdo Que Valve Está a punto De meter O espero que así sea Un nuevo sistema De bug Vale Un servidor Que va a Banear A todos los hackers Del juego O a la grandísima Mayoría Espero que lo pongan Dentro de poco Porque esto Es una auténtica Burrada Si no habéis visto Esa noticia Os recuerdo Que está En el vídeo Del miércoles En el noticiario Vale Así que la podéis ver Fijaros si es malo Que le ha visto La cabeza dos veces Y hasta que no La ha visto una tercera No le ha dado Bueno Este tío va volando Evidentemente Así que voy a pasar Todo a cámara rápida Porque poquito Hay que ver De hecho chicos y chicas Os voy a pedir Que me digáis En los comentarios Si queréis Que haga una cosa En la comunidad inglesa En la comunidad americana Se ha puesto de moda Hacer lo siguiente Hacer 10 Overwatch Seguidos Y de esos 10 Ver Cuantos Son Hackers ¿Queréis que haga eso En el próximo Cazando Hackers? Y veo que este vídeo Alcanza mucho un like Si me lo decís En los comentarios El próximo vídeo Chavales Será 10 Overwatch Seguidos Y A ver Cuantos hackers Hay En esos En esas repeticiones Así que bueno Mientras vamos a darle caña A este Cazando Hackers Me gustaría muchísimo Hacerlo Como digo Me encantaría hacerlo Porque así podríamos ver Como está la comunidad ¿No? Porque nosotros hacemos 3 Toda la semana Pero 10 Es un número Bastante Bastante Elevado Bueno Vemos que por cierto Va a 3 en 3 Con un 100% Defensor Ahora A lo mejor Se lo ha desactivado Porque está fallando Un montón De hecho Está muriendo Bastante Se lo ha podido Desactivar Pero bueno Vamos a ver ahora Atención Se tiene esa flash Está cegado No le dispara Yo creo que Onehack no lleva Onehack diría yo Que no lleva Tiene Uno de CT Le acaba de ver Este tío Solo da cabezas Es muy muy complicado Ganar una partida Si llevan Onehack Puede que sí Pero si llevan Este tipo de Onehack Es una auténtica locura Onehack Si que lleva El resto Yo diría que no lleva nada Y vamos a abrir Esas 3 últimas cajas Y por supuesto Ese paquete de pines Que seguro que estáis esperando Estoy teniendo mala suerte Con los pines físicos Es cierto que me tocó La hole El pin de la hole Que es bastante bonito Pero me está tocando Todo el rato El mismo puñetero pin De guardián Pienso yo Que si voy a algún evento Os lo voy a regalar Pienso que es un buen regalo Que es un buen recuerdo Así que seguramente Si voy a un evento Próximamente Y me pasáis a saludar Os doy un pin Pero no vayas pidiendome Pins Confío Y diciendo Blackzamer Puñetero pin Que solo vengo para eso Estaría mal Estaría mal Primero invítame a cenar Vale Vamos a ver Para esta cápsula Vamos a ver Que es lo que nos toca El de Valeria Sería increíble Venga vamos Toma Lo conseguimos Chicos y chicas El pin más caro De la caza Valeria Fenispin Increíble Pues así vamos a acabar el vídeo Así que espero que os haya gustado Y os recuerdo Si este vídeo es muy votado La semana que viene Con ese like Por supuesto La semana que viene Tendréis Esos 10 cazando hackers Esos 10 overwatch En el canal Muchísimas Muchísimas gracias Por ver este capítulo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima